Este niño fue valiente y cabroncito Fue creciendo ese hombre desde muy chico De la noche a la mañana sí se supo Que él era el mero mero Brazo derecho del menchito En Cojumatlan, Michoacán, es muy mentado Su corrido donde quiera anda sonando CJNG, su compañía al mando Lo de César es del César Y sigue la mata dando Bien bajada aporta una reglamentaria Aunque tiene gusto por las armas largas En topones nunca le ha temblado el dedo Su nombre me lo reservo Ya saben de quién se trata En su pueblo es muy querido y respetado Porque a toda la gente siempre ha ayudado Y aunque el gobierno lo busca no lo encuentra En todito Michoacán Todos le dicen el pato En sus inicios fue un muchacho muy serio Tranquilito se dedicaba al cultivo Sin lojos prefiero andar en bicicleta Aunque muy humilde siempre Nunca agacho la cabeza Muchas mujeres hermosas en su historia Procas armas, dinero y joyas valiosas Se dice que tiene más contas exóticas Y eres un cocodrilo Entre muchas otras cosas La familia es sagrada y se respeta Y el que se brinca esa raya no la cuenta Si quieren llegar a viejos Nunca traten de retarlo Porque se encabrón el pato Y van a rodar cabeza De Macal en Texas hasta Michoacán El saludo César Omar va a mandar Para el jefe Sierra Ocho Rutila y el licenciado Y el corrido dedicado Al pato de Michoacán De Macal en Texas hasta 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 Michoacán Gracias.